bueno vamos a pensar vamos a hacer una especie de lasañas a lasañas pero de paquete a la boloñesa clásica 121 no siempre a 200 y ya vamos bien servido venga pues entramos de paquete para cada dos personas y ahora vamos a utilizar la carne si quiere cogerte el bol está lo limpiado de agua y la carne que no sé cuánto pesaba medio kilo se puede utilizar para varias elaboraciones lo vamos a sazonar un poquito que hemos visto una recetilla que nos ha gustado yo la cara no suele realizarlo mucho solo sale y pimienta pero vamos a un teléfono un poquito de él y una lima que estaba ahí pochilla va a ser de ser los mojitos y vamos a aderezar con sal pimienta y el zumito de lima y limón un poquito de perejilla albaraca también queda la otra mitad está la corteza qué limón este es más es más que donde la ha cogido el limón me la ha regalado una de mis niñas digo esto lo ha cogido un limonero amargo no es el limonero que tiene la miel en su puerta que es inmenso pues mira también hostia te vas a hacer daño ejercicio físico también es verdad que estamos bueno la Sara cuando no me apuñala con un tomate no sabe cómo cobrar la paga de viudera no digas eso por dios algo que bien huele que rico es si la verdad es que lo cítrico es si es un poquito de más que si no se va a comer también solo es una chispilla voy a ver a que yo hay hay un pitraquillo el rabichi bueno voy a estar un poquito de aunque no sea fresca pero bueno algo de la y sal albahaca y perejil y la sal en esta y además mira está recién comprado no hay por ahí ni uno no de perejil no o sea de los perejil ah perejil vale perejil no la albahaca es el antiguo pero el perejil no y la pimienta y la pimienta ah un poquitillo nomás el comino me encanta para la carne pero en este caso no no porque se comedia todo el no porque se lo coman porque el comino me ha pasado con una carne y ya hasta donde va cojones que cafre échale esa manera que le va a escamar y ahora voy a buscar la pimienta espirriado no pero triturará un poquito si está de aquí moverlo no si no sé si con la mano ahí no me lo corta y le falta ¿te has hecho? la pimienta en el bolsito de pimienta la pimienta está por aquí esta es la mía el ajito otro que pelar ya está pues esto ahora con dos cucharas como si fuera a la zona albóndiga esta es la primera parte de la adoración una especie de macera a la carne como si estuviera haciendo una hamburguesita estuviera haciendo ya está y luego presentamos lo que es la mano izquierda y la mano derecha eso ya lo hacemos vamos a reciclar porque aunque no sea una lasaña convencional hay un bolsito de pisto que siempre es útil aunque se seca un tomate pero otro vamos a añadirle más vamos a rectificar o a reciclar las verduras al horno tanto los pimientos fritos como el resto de verduritas y luego las frescas vamos a hacer una especie de sofrito y la carne vamos a por un lado y hacemos la salsa boloñesa y luego ya añadimos la carne a la salsa y evidentemente que cose los los spaggettis vale pues nada esto es muy sencillo una receta que podéis hacer todos en casa no sé el tiempo de elaboración pero 20 minutos mientras está cosiendo que has tirado lo de la pasta porque me gusta ver no, está ahí tiene un tallado no está lleno para saber el tipo de cocción que pone el fabricante 11 minuti 11 minuti espagueti garofalo cuando marca esta marca es muy buena es verdad que es muy buena 11 minutos 11 minutos lo vamos a coser al final porque vamos a hacer primero la salsa y la carne dejarlo reducir pues se cuecen 11 minuti y ahora abundante agua y ya tenemos nuestro espagueti a la bolognesa guati-hati que ya cada uno por eso si le echa tomate solo porque está la cosa chuchada o le quiere echar otras verduritas pues siempre cuele masa por le echar champiñones ay me falta el queso hay algún tipo de queso pero sube un palmerzano ahora buscaremos un quesito un quesito bueno vale en fin no se si me olvidara un ingrediente todos los ingredientes irán en la cara de la descripción porque bueno para que yo como esto voy cogiendo idea como lo de macerado y la carne he visto vídeos en internet me ha molado y siempre podemos aprender unos de otros aplicando las técnicas de otros si nos gustan pues nos pues la la juntamos nuestros recetarios que no nos convence mucho volvemos a nuestra receta tradicional vale pero bueno los hidratos de la pasta es necesario si va a ser ejercicio y para mantenerte con energía y luego las verduras aportan un montón de cosas vale y la proteína de la carne y tal yo creo que es un plato como además está pesado no nos pasamos mucho de calorías bueno continuamos la siguiente parte del vídeo un saludo importante por lo menos a mi me gusta que la verdura tenga protagonismo pero menos que la carne vale la salsa picamos bastante finito con aquí en este caso hay que hacer unos cortes previos a la cebollita se puede cortar aquí un poquito antes para que nos quede mejor y luego ya y si no se hacen bastones se puede que quede chiquitito vale así con todas por ejemplo si hago bastones así luego los cojo y hago los dedos siempre importante los dedos son más importantes sin dedos bueno aunque por este caso aportamos más carne a la boloña bueno pues bueno pues haciendo todas las muestras se hacen bastoncitos de zanahoria por ejemplo ya las verduras que utilicéis puede utilizar apio, puerro, zanahoria, cebolla, ajola para que tengáis los deditos cuidado como he dicho antes así que más o menos los queridos más finitos pues se puede dar una hora de pasada un cuchillito a estas seis y los chef listo puesto a cortar que me queda ah los tomatitos mira pues los tomatitos también vamos a hacer otra prueba por igual los tomatitos igual ya están pelados para que no resuelten después se cortan a la mitad también como así un bastoncito y así con todas las verduras vale para que tenga más protagonismo de la carne finito y diferente como he echado lo veis cuando pongamos la sartén diferentes cocciones pues aquí tenemos ya el tomate por la la zanahoria y primero iría la cebolla zanahoria pimiento y el tomate al final y esto es lo que he rescatado de la que estaban ya cocidas pues listo ah y lo que me faltaba un poquito de caldo le vamos a añadir un vinito blanco de condado de huelva que tiene ahí yo de que no me lo voy a beber haciendo publicidad vinito blanco y también en vez de se puede coser ahora vemos como lo cosemos con una pastilla de creen o nosotros vamos a poner un poquito de caldo que vamos a ir a entrar que también le va a aportar mejor que algo un poquito de caldo de verdura limpito y para correr ya está paro ya hemos terminado de la verdura y ahora después se muestra lo que es el pollo y todo esto ya venga para preparar la carne que la hemos tenido más grande la vamos a echar la vamos a echar la vamos a echar no, no tan endeble la vamos echando poquito a poco a quien se la echa el tomate pero nosotros le vamos a darle una pequeña como huele el limón que le hemos echado si, un aporte nuevo a ver que tal si lo recomendamos al final del vídeo si sabe bien o no tiene la especia tiene el limoncito tiene la sal la pimienta miren y ahora con la madurita si quiere vale no te han puesto para que no te fría tanto placa ni si decimos que quiere vale como miren huele un poquito raro huele el limón huele el ácido solo vale un tientecito dorarlo un poquito no es aceite tenemos un poquito si tiene que hacer aceite con aceite pues tampoco con este poquito aceite lo hacemos y ahora hacemos también la salsa todo el lado vale pues nada no tenemos nada ahora le enseñamos la siguiente parte venga pues nada un poquito de aceite también para pochar las verduras supongo que hemos hecho una prueba con el ni para que baile el arroz el arroz no tiene ganas de baile vamos a cambiar la música el arroz el ajo pero bueno lo podemos llamar como queramos la demencia cenilla la demencia penil esta falta miguel esto es ya vieja pues nada el video va a tener que esperar creo que sí que va a tener que esperar que se ponga a dar saltito los ajos cuanta un chiste igual tu chiste de momento venga cuanta un chiste de mientras venga nada nos vamos de whatsapp si hombre siempre un toque humorístico a todo lo que hacemos la vida es humor o por lo menos deberemos de darle un poquito de humor a la vida venga cuento un chiste no mira enseña la carne que tú has hecho aquí mira esta ha quedado ya la carne un poquito no hay que simplemente no hace falta dolarla porque si se queda después más seco con la salsita no a mí no me gusta si ustedes quieren dolarla pues allá vosotros pero así un poquito y ahora se ha separado el fuego y nada vamos echando ya yo creo que con esto ya ya se ha escuchado si es porreteo la cebolla vamos a echarle menos el tomate y las verduras finales que están aquí bueno esto es el primero otro pimiento pimiento rojo y esto es la zanahoria no se ha colado un poquito tampoco pasaría nada no se pasaría un poquito de cocción un poquito la otra verdura pero no la vamos a notar esto es importante es que el protagonismo lo tenga la carne y nosotros estamos haciendo aquí más verdura que nada pero bueno como siempre nos gusta mucho la verdura voy a tomar el tictito y ya está y posarlo se puede si cree que que se sofría pues un poco máximo o fuerte y que se dore si cree que se poche pues le podéis echar un poquito de sal que suelta algo del líquido y lo ponéis a fuego medio caldito y ya se le gusta color color que bonito muchas veces también comemos por los ojos darle un poquito de color al platito de hoy aunque si tenéis en casa a chiquillos que no les gustan las verduras porque mi hermana era de lo que decía no me gustan los verdes y con el amón decía no me gustan los blancos de odores y es lo más bueno pues si tenéis chiquismiqui en casa aquí los dos la verdad es que son de buen de buen comer pero si tenéis crío y tal pues lo podéis triturar la carne pues es posible ¿no? pero la carne de los niños normalmente si se la suelen comer y si no pues se puede triturar todo y hacer como si fuera una salsa de tomate con carne de otra manera si el niño no te come carne pues lo hace así que no lo vea camuflado claro camuflado mi madre me camuflaba la mitad de la costa yo también era un poquito chiquismiqui de joven cuenta cuenta cuándo has empezado a comer tu más verdura cuando he podido ahora la casa en casa éramos éramos muchos ¿no? allí como rechiste como rey monólogo ¿no? deseado la ducha era contada se duchaba uno y se lo contaban a los demás como al menos igual aquí afortunadamente no es que nos sobre pero no tenemos problemas económicos de momento a ver si nos toca olla de los 15.000 millones de grado ¿no? ahí está ahí está vamos a tratar somos millonarios y da igual vamos a hacer mañana lo mismo también es verdad pero bueno no lo vimos me voy a seguir levantando todos los días feliz no lo vimos hacer un vídeo de YouTube desde una casa warry desde un chalet de 600.000 euros como el de Pablo Iglesias no lo mismo ¿verdad? no, no es lo mismo no es lo mismo llorar en una bicicleta que llorar en un Ferrari no las lágrimas es lo mismo pero no lo mismo no es lo mismo que diría la canción es lo mismo ser que estar no es lo mismo bueno vamos a darle ahí pero no está la cosa de pacientes ni pacientes no a ver si poco a poco nos vamos animando venga un tabuchito para la cerveza y luego ya os os canta ella y os cuento yo bueno pues esto está ya con ti de cadena el tomatito se está con posada todas las verduras el tomatito de la rodada y luego después de pera de pera que se va muy de pera que le voy a hacer un bote pisto aunque le voy a hacer tomate frito tú que prefieres el tomate frito aquí no hay tomate frito no tenemos eso aquí todo es natural por el tomate natural y también lo hay en conserva que también está muy bueno yo soy utilizada para los sofritos y esto le voy a apañado le da un toque aunque después se puede el paso pero bueno más vale que tenga el verdurita que no aunque voy a ir probadita es la pasta y la carne pero nada darle caña y en el último momento le echaremos el pisto y luego los líquidos vale y ya lo dejamos reservado ¿no? y no le coseña la pasta y ya echa la carne que vaya a la carne cuando se los saborcitos de las verduras y del vinito y del caldo y se ponga citó melocita así y ya está y luego después la pasta con su propio caldo se añade a la carne con todas las verduras después se ha puesto de caldo de la emoción y ya está y esto no tiene más pues ya está pues vamos a seguir con las cositas vale pues listo va a ser una salsa de tomate esto lo vamos a hacer como se puede el caldo si con el caldito y se calienta no se si porque el vino no sube se va a poder echarle el vino con todo el resto de verduras que se unifiquen los sabores aquí se va mezclando el tomatito con el pisto con todo el resto de verduras y ahora le voy a fuego que voy a poner temperatura y le echamos el vinito que yo lo que uno lo va a tirar un vinito bueno que te lo toma con arrocito lo que sea pues el curín que sobra lo dejamos guardado bien guardado y esto lo veis esto lo vamos a hacer un poquito lo vamos a hacer un poquito ya te da un liñazo ¿no? si terremotos cada cuatro está bien terremoto no sé dónde el vinico ahora lo dejamos aquí que se evapore que fuego tiene pues ahora lo he puesto al máximo porque ahora ha perdido un poquito de temperatura ha puesto un poquito al máximo y en el momento que vuelva a hervir le echamos el carrito de las verduras esto se puede meter en el microondas lo te puede ver así para que no si no vamos volver otra vez a temperatura vale metolo en el microondas y ya está esto no te lleva nada ¿vale? ¿vale tips? bueno primero vamos a ir a la carne de aquí que rico ahora a un fuego medio bajito ¿cómo huele? qué pena que los olores no se puedan transportar a través de los vídeos ¿verdad? sí, porque ha puesto un televisor 4K como el de como el de comandante Lara que le invita a Greeniku a una comida de salsa parrilla vamos pero es que eso también ha llegado aquí a España claro solo lo tiene es un televisor experimental a ver cualquiera ve una peliculita esa suya de todo la del otro día del coche en 4K o la de niño malo ese que salía el demonio ese lo ve un día te mete el demonio en casa nada más que hace mover películas de miedo así estamos alterados de miedo no hace falta nada más que ve un telediario ya te muevas otra cojona es verdad la realidad siempre supera la afición lamentablemente vaya pinta tiene ese gordo mucha verdura eso ya dije que rico ahí tenemos incluso para rellenar lo que sobre de la pasta se puede hacer una empanada pues una empanada por una verejena en el calabacín no puedo decir que esto ya me está sonando las tripas no me ha quedado leerlo ah y el tic que te va a enseñar se pone esto aquí a hervir el agua y como decía bueno tic como lo dice la publicidad ¿no? ese o enriquece una pastica de ave creen que no yo no lo suelo utilizar que lleva ahí desde porque no lo usamos por un par de años aunque yo creo que esas cosas lo caducas entonces vamos a ir y yo no soy muy partidaria de este tipo de cosas pero bueno ya que él lo ha hecho ¿eh? bueno la pastilla al final en vez de hacerle sal un poquito de hierba aromática y cuando eso empiece a hervir la hierba pero esta no se fuma ¿eh? bueno si te la pongo así que además es legal si el perejil de gas y la albahaca también otra cosa es que no aseguro yo ningún colocón no no y además los efectos pueden ser no están experimentados no están experimentados si yo he fumado o regalo ¿te ha fumado o regalo? si el mil que se ha fumado hasta el agua con la hielesita y el la pastilla de crey vamos a ir poco a poco metiendo en el bosón que se vaya se blandeciendo la carne ya está en su punto a ver si aquí se dobla y vamos metiendo de poquito a poco era 11 minutos ¿no? es decirlo en italiano es decir que 11 minutos no te queda igual la pasta ¿sabes? no igual no se queda no sabe lo mismo cada pasta en función del fabricante pues tiene unos tiempos de cocción nosotros vamos a respetar los 11 minuti ¿y qué minuti es hoy? las 15-20 siempre al final a las 4 a tarde y no comemos las 4 qué desastre un poquito a poco no quiero meter la salpa ahí que me la voy a quemar que luego huele a a cocinio de pelo quemado no más pelo que guante un mono que lo voy a tratando todo poquito a poco con paciencia va a ser claro que la pasta de abajo va a tener un poquito de más cocción ya está a la levuente un poquito aquí y el que ahora me ha dicho que voy a empezar a cortar y 20 y 20 o a media a y medio cerramos y ya está a y medio ya hablamos ¿vale? sí, porque hay que hacerlo aquí y... ah no ya se ha parado aquí vos lo enseñara como os he hecho aquí para un par de bodas ¿vale? para... la boda de la reina ¿leonor? la que sea no sé no soy monárquico que voy a separar esta parte para hacer otras elaboraciones algo relleno que tiene que estar muy rico y pues voy a utilizar esta sartén chiquitita una buena pasta para los dos ¿no? que era lo que estaba la carne efectivamente ¿vale? pues nada pues entonces antes de que corte que parte los 11 minuti vamos a echar la que se va a utilizar para pasta ¿cuánto más o menos? 3 cazos para cada uno ahí sería el tercero y otros 3 ¿está empregado? no, no sí, bueno no me encanta uno porque ahí está la verdura y la carne dos no te voy a decir que me pasa tanto y tres pues eso sería lo que le echaríamos a la pasta ¿y esto se reserva? y esto se reserva para un relleno o para unas berenjenas o para otras cosillas ya tenemos la comida de mañana preparada o unos canales casi porque no hago una lasaña que rico una panada intentar que sea lo menos calórico posible al final a ver si poma dos días una pizza ¿sala? esto sigue aquí plus plus se ha empañado ¿no? minuto 22 22, 22, 22 22 ¿está no? pues contado hasta 22 minutos de agua fina hago quitar aquí un poquito de el agua de la ecotura cocción y quitar tiradero ¿es para qué tiene el caldo que lo voy a empezar a comer? mejor que no además esto el caldo se puede echar porque le va a tolgar sabor y untosidad quema que me he quemado que se ha quemado y me que me he quemado me ha tirado las caldo encima un montón de yo que se lo que me ha tirado si va menos mal que te ha costado esto si no lo hace falta ya para que coja el sabor al final tiene más bueno a ti te gusta más que tenga más salsa que cada vez que sí al final se queda el hidrato aquí voy a contar un poquito de la proporción el hidrato debe de ir a un cuarto de la proporción del plato o sea si el plato lo dividimos en cuatro partes pues el hidrato debería de ocupar una la otra cuarta parte del plato la ocupa la proteína y la otra mitad del plato que queda la ocupa la verdura son dos partes claro son cuatro partes son dos partes de verdura una de proteína y una de hidrato y la parte contrastante de la primera parte eso para el siguiente contrato pues nada como creo que ha quedado bastante claro nada esto no tiene más nada a fuego terminar las cocciones que se ya lo he apagado he puesto las pesugas llenas de agua así que como se pueden medir esas cositas en crudo por eso hemos pesado la pasta y hemos puesto 120 gramos 60 gramos por persona que también es un poquito más de la cuenta pues sí podrían ser 40 o 50 pero bueno como hoy estamos haciendo muchos ejercicios físicos podemos hacer un poquito más de hidrato al final se trata de ir comiendo bien pero con un poquito de equilibrio y ya está todavía me está sudando hasta el carnet no sé si es físico pero pues listo yo creo que esto ya ahora se presenta en el platito bien chulo con el quesito y ya está yo lo voy a apagar bueno veremos al resultado de ahora la presentación vale mira voy a poner primero la pasta pasta uoh hago aquí un rulillo hostia pues está caliente vamos a ver y la desenrolla aquí y más pasta con que vas a coger la salsa ¿verdad? buena idea como resiste bueno ¿para que son las dos cucharas? justo perfecto vale pues venga mientras tanto yo te aguanto aquí el plato y voy a poner la cuchara para la salsa pintaza tiene que estar buenísima esta pasta de garofalo está buenísima calidad-precio está muy bien os la recomendamos ¿verdad? la pasta garofalo que está muy bien calidad-precio ven toma tu plato dámelo a tu platito el tuyo para sacar toda la pasta anti-pasti a ver si se encapa porque aquí me ha regalado como queda menos me ha gastado más toda la gini bueno no pasará le da dos veces y ya está de 20 vueltas claro como la de la gorda ahora por las gorditas de... ya está ya está eso subelo todo tiene su tiempo lo que hay que ponerse el primer paso es empezar ya está Miguel de hidrato sí ahora tienes que limpiar ahora lo limpian un poquito venga para la presentación ahora la pasta va te limpio un poquito ahí ya está y el casito aquí lo utiliza esto para limpiar está limpio pero me gusta quitarle y abajo le he hecho aquí el ovillito está llorando que se intuye la pasta es lo bueno que como al final tienes ahí así también controlas las cantidades con ese plato está súper chulo bueno pues sí ya está ¿no? ese plato le hay que echar de la y seguir impiando vale ya está de la de aquí que se supone que está toda la pasta que al final ha sobrado entonces a ti lo que es la salsa mira otra que se ha escapado bueno no pasa nada perfecto y ahora a la hora que está el plato donde te ha quedado un poquito agua de peixe no se nota eso lo pone en ese plato si pero que tiene tantos tantas le vamos a echar esto que es mozarella si así lo abrí bueno pues no lo vamos a abrir no vamos a meterle más le vamos a echar un poquito de una chifra de queso y ya está perfecto es que era muy chulo para que no ya está ¿no? ahora aquí también quesito todo un gauda así cremoso lo suyo es un palmesano un queso italiano pero como tampoco tenemos por lo que haya y ahora vamos a echar un poquito de albahaca que me gusta perfecto que bonitos los platos aquí están que es importante comer por los ojitos el pedaño lo voy a echar por los bordes que está más verde aquí también es más bonito así estilo se ve el color también y por último más especies el orégano que el orégano si huele un poquito me está más rico ya está de forma bueno pues así quedaron después de un putacito de oliva pero ya es más caloría tampoco con el quesito va ya se está fundiendo el quesito ¿ves? pues aquí quedaron ¿ahí me quiero que he ganado yo? sí no pasa nada ahí ha sobrado no ha apartado no ha sido muy equitativo en el venga pues a comer